Música Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Video Reacción en Momentos en Youtube Hoy tenemos un tema muy especial Que llega con la música del viejo urbano La noche Vamos de noche a buscar aventura y hacer travesuras si quieres Yo te llevo en mi coche a pasar toda la noche, dime que prefieres Vamos de noche a buscar aventura y hacer travesuras si quieres Yo te llevo en mi coche a pasar toda la noche, dime que prefieres Vamos pasar la noche, quiero como yo te lo hago sin roche Cuando te comí, cuando te besé, las ganas crecieron y te lo metí Yo te prometí desde el día que te oí, lo hacemos como tú quieras Muy buen video y les pedimos que lo compartan con sus amigos Quiero besarte, quiero perrearte, quiero tocarte, quiero probarte Mientras las ganas se nos hace ya, pa' lo oscuro no vamos a ir Quiero besarte, quiero pesarte, quiero perrearte, quiero tocarte, quiero probarte Mientras las ganas se nos hace ya, pa' lo oscuro no vamos a ir Tengo una aventura y hacer travesuras si quieres Yo te llevo en mi coche a pasar toda la noche, dime que prefieres Préndete mami, préndete, quedate por la noche, lo hacemos sin roche Tócate mami, atrévete, tú sabes que esta noche serás mía Excelente tema de Nieko Urbán, estamos escuchando aquí en Video Reacción de Momentos en Youtube Tú sabes que esta noche serás mía Hace rato tú me estás tentando y yo estoy loco por darte mi habitación Hace rato tú me estás tentando y yo estoy loco por darte mi habitación Excelente video chicos Buenas imágenes, buena música y muy buen ritmo de Nieko Urbán Aquí en Momentos en Youtube Esa noche cuando te hacía mía Vamos de noche a buscar aventuras y hacer travesuras si quieres Yo te llevo en mi coche a pasar toda la noche, dime que prefieres Vamos de noche a buscar aventuras y hacer travesuras si quieres Yo te llevo en mi coche a pasar toda la noche, dime que prefieres Yo Es el Diego Urbán, baby Dieko Urbán, muy buena música de Dieko Urbán aquí en Momentos en Youtube para todos ustedes Espero que les haya gustado Que tengan un excelente día Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video